Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. ¿Cómo te sientes compartir con tu alcalde, con tus homólogos regidores, con los empleados de la ayuntamiento? Nada, buenos días. Buenas tardes, ya, ¿verdad? Buenas noches. Estoy internacional. Buenas noches a todos. Mira, yo me siento muy bien. Primero, no tanto por compartir con los regidores y el alcalde, sino con ese grupo de empleados que prácticamente pasan el año trabajando. Y hoy es quizá uno de los días donde ellos se sienten mejor, porque tienen la libertad de compartir, de comer, beber, nada, lo que se hace en Navidad. Y prácticamente nosotros, esa es nuestra satisfacción, compartir con ellos. César Amador, debo hacerte esta pregunta. No sé si es verdad, como tú tienes veintipico de años, tres décadas, según me dicen que el alcalde es que más ha unado esfuerzo para estar en contacto permanente, con los empleados, ha sido Mazú, que ha hecho cosas que otros alcaldes no hicieron. Tú dirás, no sé. Bueno, eso no debía decírtelo yo, pero... Tú como tienes veintiséis años ahí. Pero hay cosas que realmente no tengo yo que decir, el pueblo está ahí. Los hechos son los que dicen quién hizo y quién no hizo. Los hechos son quienes demuestran la realidad. Entonces, hay que decir que un alcalde con dos años en pie lleva más obras que las que hicieron otros en seis y en cuatro. Ya ten diez. Entonces, independientemente, no soy yo que tengo que decir. No importa que tengo que decir. Yo pienso que la población es la que sabe y ellos están mirando ahí. Los hechos no están. Dejar que las sobras abren por mí. Mensaje de Navidad de César Amador a la población. Decirle a la población que compartan, que se beban sus tragos tranquilos, pero que no se cedan. Que eviten la velocidad y que eviten pasarse de trago. Y que nada, que gocen su Navidad y que Dios lo acompañe en ella. Privilegio, un hombre que llegó a trabajar a esta alcaldía. Canita, bienvenido a Sabaneta Primero. ¿Cómo han sido los días, los meses que usted tiene al lado de los ediles, de los regidores y de los empleados en este ayuntamiento? Mira bien, buena tarde para todos en general. En los días que yo vengo trabajando como regidor en el municipio de Juan de Herrera, yo alcanzo a ver que el síndico actual ha sido el único síndico que ha trabajado para el pueblo. ¿Por qué? Porque no tiene color. Él trabaja en conjunto de todos los tipos de personas. Aquí hay muchas clases de personas. En principiando por gente que necesitan su ayuda y él se la da. Entonces, el equipo de regidores que estamos ahí acompañando, somos gente humilde en todo. Y estamos dispuestos a trabajar en conjunto de él para que él siga trabajando por su pueblo. Y eso es lo que yo tengo. Canita, ahora en Navidad la gente siempre espera de las autoridades un mensajito. Ellos esperan otra cosa, pero que se encargue más su de eso. ¿Mensaje de Navidad? El mensaje que yo le doy a todos es que pasen su Navidad tranquilamente, que queda más tiempo y camino por recorrer. Que estén tranquilos, que se beban su trago en paz. Y el que no lo tenga, que busque su compañero de su partido, que aquí lo tenga. Eso es todo. Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado.